La organización Human Rights Watch instó al gobierno de Ecuador a investigar y juzgar a los miembros de las fuerzas de seguridad que usaron la fuerza excesiva durante las protestas antigubernamentales, así como a los manifestantes que cometieron actos de violencia graves. Las protestas en Ecuador estallaron el 3 de octubre de 2019 luego de que el presidente Lenín Moreno aprobara medidas de austeridad que eliminaron un subsidio al combustible de 1.300 millones de dólares. En respuesta, trabajadores, estudiantes y miles de miembros de comunidades indígenas salieron a protestar a las calles, lo cual derivó en días de gran conflictividad social. Por su parte, elementos de la policía ecuatoriana han lanzado gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra los manifestantes, en algunos casos en espacios cerrados o desde una distancia suficientemente corta como para provocar lesiones, según testigos entrevistados por la Organización Defensora de los Derechos Humanos. De acuerdo con Human Rights Watch, las autoridades ecuatorianas habían detenido a más de mil personas y algunos detenidos no pudieron contactarse con familiares ni entrevistarse con abogados.